Los apropiadores de los nietos y nietas están pidiendo la libertad anticipada sin haber juzgado sus condenas por los gravísimos delitos que cometieron. Y esto no solo es riesgoso para nuestros nietos, sino para toda la sociedad. Por los niños y niñas a los que les robaron su identidad y entregaron a familias desconocidas. ¡Quiero y queremos justicia! Por las madres y los hijos e hijas que fueron arrojados vivos al mar como destino final. ¡Quiero y queremos justicia! Por los que fueron torturados, asesinados y enterrados en tumbas desconocidas. ¡Quiero y queremos justicia! Por las familias a las que la desaparición de sus hijos e hijas les troncharon su vida. ¡Quiero y queremos justicia! Voy a seguir con el documento. Estoy muy excitada, como verás, ¿no? Porque queremos justicia. Acá está el pueblo. Un pueblo más sabio, más comprometido, más fuerte para resistir estos embates que nos rastro traen a un pasado siniestro y que quieren consolidarse como un presente y futuro. Y también detenidos, desaparecidos, presentes.